Hacemos esto aquí Hay percusionistas que te hacen esto Y te levantan la mano Hacer esto Ya pierde tiempo No hace falta hacer esto Si no, se puede hacer esto Ahí Esto Ahí la mano queda descansada Tranquilo Si lo voy a hacer rápido Es igual Ahora fíjate la diferencia Ya Exacto Hacer este movimiento Va a ser Tiene que hacer obligatoriamente Este movimiento Ahora este movimiento Ese movimiento no lo puede hacer levantando la mano Seguro que no Lo tiene que hacer aquí Y baja la mano Es una cosa ilógica pero completo Exacto Entonces es recomendable hacer este movimiento Para decirlo a los percusionistas del mundo Que deben de hacer este movimiento Ya cuando se acostumbre Es nada más que hacer esto Seguro Seguro Esto nada más Este movimiento nada más Aquí Ahí sale el tapado Y ahí sale el agudo ¿Qué sucede también? Que a veces Hacen esto Pero cuando hacen esto Ya aquí Se pierde El sonido Entonces el sonido No sale No sale porque tiene la mano ahí Entonces Esto En sí lo que es Esta coyuntura Ajá Es donde maneja El parche Donde está el aro A veces yo le decía a los alumnos Que se haga la idea Que le está diciendo adiós A una persona A un amigo Sí señor Porque ahí es donde va la muñeca Esa es la posición Aquí Pero es que estás aquí Para sacar el sonido Y después Echa la mano hacia atrás No, y aquí me invito Y ahí mismo la mano se queda Debe de quedar ahí Seguro Ahora cuando Levanta aquí la mano Para el sonido de la mano derecha Pues Se incorpora de nuevo A la posición anterior Aquí Ahí Y ahí mismo cae la mano Este ha sido una combinación Con el bongo cero Con Alberto Incorrecto Por ejemplo Por ejemplo Este es esto La mano Y aquí me va a la mano Y aquí me va a la mano Y aquí me va a la mano después hacía esto te trancabas en vez de trancar con la mano izquierda trancado con la misma mano derecha el tapado o si no te hacían uno ahora cuando venía entonces el montuno de la inspiración de la flauta te hacían esto seguro le da una marcha y de ahí no se iba te tocaba con dos congas por ejemplo te hacía esto y el doble tiempo todo el mundo lo hacía así te lo doblaba entonces el patato está así esto ese era el doble tiempo del patato el ritmo batanga se queda así ese era el ritmo batanga Pedro te hacía esto en las congas esta mano no te la levantaba para nada pero era un sello él siempre o si no ya a última hora empezó a tocar con dos congas pero las cosas que hacía era una cosa muy del del seguro muy personal del su sentimiento siempre admirado a San Pedro él te hacía esto entonces ve tapar aquí tapar aquí tapar acá tapar acá pero el tapar era una cosa increíble entonces doble tiempo te hacía esto ese fue el primero que hice ese movimiento ese movimiento bueno este movimiento eso es del eso es del siglo eso pasa a la historia a la historia eso no se puede borrar nunca igual que eso no se puede borrar no se puede borrar exacto eso es así 1 2 1 2 1 2 1 2 10 minutos de esta forma 10 minutos exacto sin apurarse es donde estaba diciendo que el músculo va estirando lentamente si el músculo o sea si hace esto desde un principio el músculo no se debe entonces debe de hacerlo lento y que la mano caiga pegada al parche lentamente eso debe de hacerlo 10 minutos a la vez a la semana puede utilizar un poco más rápido un movimiento más moderado hasta que lo lleve un poco más rápido ya la mano es donde se puede hacer entonces a la vez que ella tenga la técnica un poco ya controlada viendo dominada la mano pues entonces puede hacer algunas cosas con la mano derecha por ejemplo puedo hacer esto o si no hacer esto seguro ajá hay otra forma también cuando ya el estudiante tenga esta mano bien pues puede hacer esto seguro o sea que desarrolla más la coordinación hay distintos movimientos está este movimiento también palma dedos dedos o sea este movimiento en mi técnica yo le llamo u p p p eso también es un ejercicio muy importante está este también ¿no? entonces yo saqué un movimiento que por ejemplo que a la vez da fuerza y a la vez ayuda a la mano izquierda y te mantiene y te mantiene entonces yo voy a dar esto el que lo ve así dice que como es posible ahora rápido hace movimiento hace movimiento y a la vez funciona la mano izquierda hace movimiento y a la vez funciona la mano izquierda y no se levanta la mano se queda se queda ahí ahí va la mano de esta forma ahí la mano va de esta forma ahí la mano va de esta forma como si fuera un golpe fantasma pero que está ahí solamente más pianito ese movimiento fantasma ese golpe fantasma es el pie de apoyo el pie de apoyo de ese movimiento exactamente entonces hacemos y hacemos y 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 Ahí. Correcto. ¿Qué sucede? Que en este movimiento, tú lo puedes adaptar a un movimiento que estás tocando ritmáticamente. Con las dos congas, por ejemplo, voy a hacer... Si lo puedo hacer en las dos congas, voy a hacer esto... Este movimiento aquí es este movimiento aquí. Exacto. O si no... Ya. Lo puedes cambiar... El golpe de fantasma se puede cambiar al tapado o a la tumbadora, a la hembra. O con la yema de dedo. Con la yema. Lo puedes tirar también al tapado. Al tapado. Seguro que sí. Ahí está, ahí se desarrolla más. Exactamente. De cuatro enario a seis por ocho. Seis por ocho. ¿Qué? Baja. ¿Qué? Saludos. Ese es para palo. Palo. Es un movimiento muy importante porque puede adquirir fuerza en la mano. O sea, en la mano. No es en el brazo ni en el antebrazo. La mano. Pero... Ese movimiento lo puede hacer cinco minutos. Cinco minutos. Eso, a la larga, eso viene siendo el redoble de uno. Exactamente. Es un movimiento un poco complicado para el percusionista. Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la velocidad no hay pie de apoyo. En el sentido que si hubiera pie de apoyo, o sea, tendría que hacer esto. Seguro. Con el acento en el de grudo. Sí, señor. Pero en este caso no. Ahí está la maldad que es obligar a que lo lleve mentalmente dentro de su yo. Sí, señor. O a la inversa. Este movimiento lo puedo usar en las dos manos. Sí. Pero ¿qué sucede? El tapado sale de menor a mayor. Ah. A ver. Lo puedo utilizar en... 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 Lo puedo utilizar... 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 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 Es un movimiento. Hay otro movimiento. 4 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 13 15 15 12 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13 ¡Exacto! ¡Más rápido! ¡Exacto! Mira, el movimiento de Agua hace esto. ¡Ajá! Ahora, ahora, chango, cuéntalo para que ellos sepan dónde es que cae, dónde es que empieza la hembra y cuándo es que comience el macho. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Ajá! 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 Un, dos, tres, cuatro. ¿Y yo, dos, tres, cuatro? Podemos hacerlo lento. Ajá. Sí. Hola, ¿qué tal? Wow. Eso es. That's the clave. Eso es. Eso es. Eso es. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.